Nunca creas que tu amor me domine por las cosas que has dicho de mi. Pero a mí me covija un orgullo que te quise y me burlé de ti. Nunca creas que tu amor me domine. Por las cosas que has dicho de mi. Pero a mí me covija un orgullo. Que te quise y me burlé de ti. Ya no me andes contando mentiras. Porque al fin tú tuviste la culpa. Un amor que se va no vuelve nunca. Anda llora tu suerte infeliz. Ya no me andes contando mentiras. Porque al fin tú tuviste la culpa. Un amor que se va no vuelve nunca. Anda llora tu suerte infeliz. Un amor que se va no vuelve nunca. Al encontrarte a ti yo conocí la gloria que siempre había soñado. Al encontrarte a ti el mundo que es tan grande me pareció chiquito con tu amor comparado. Y llena de cariño. Llena de cariño mi mente soñadora se llena de ilusión. Y muy dentro de mi corazón. Y muy dentro de mi alma te puse en un santuario junto a mi corazón. Más hoy todo ha pasado y aquel amor tan grande se lo ha llevado el viento. Ya te saqué de mi corazón. Saliste de mi pecho. Por ti ya nada siento. Así me he dado cuenta que todo en esta vida tiene punto final. Yo que vivía confiada. Yo que vivía confiada que jamás tu cariño se iba a terminar. Si me he dado cuenta que todo en esta vida tiene punto final. Yo que vivía confiada que jamás tu cariño se iba a terminar. Yo que vivía confiada que jamás tu cariño se iba a terminar. Y nada más así de mí. Te metiste aquí en mi sangre. Ya respiro de tu aliento. Ya no más yo pienso en ti. Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho, pa' sacarte de mis venas, pa' olvidarme ya de ti? Te entregaste a mis caricias. De tu amor bebí las mieles. Te adueñaste de mi ser. Conocimos otro mundo. Del amor lo más profundo. Descubrimos otro sol. Y ahora, ¿cómo le hago pa' olvidarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho, pa' sacarte de mis venas, pa' olvidarme ya de ti? Te entregaste a mis caricias. De tu amor bebí las mieles. Te adueñaste de mi ser. Conocimos otro mundo. Conocimos otro mundo. El amor lo más profundo. Descubrimos otro sol. Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho, pa' sacarte de mis venas, pa' olvidarme y a de ti? Y ahora, ¿cómo le hago pa' olvidarte?